Invitamos al escenario al director del Centro de Innovación Social, el licenciado Alexis Ariel Moscote, para que nos regale unas palabras de bienvenida. Gracias a todos. Muy buenos días. Buenas tardes. En nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, donde estamos celebrando nuestro mes de la Vicerrectoría, queremos agradecerles a todos que estén aquí, a aquellos que nos están sintonizando a través de los canales de YouTube, bienvenidos en especial a las sedes, a toda esta comunidad y a la red que hemos conformado desde sus inicios en los temas de innovación y de emprendimiento social, también muy agradecidos. En estos momentos, el vicerrector de Investigación y Extensión se encuentra de viaje y estamos aquí, algunos representantes de la Vicerrectoría, para darles a ustedes una calurosa bienvenida. Gracias por estar siempre apoyando estas actividades que estamos realizando para enaltecer los temas de investigación, extensión y hoy innovación. También quiero agradecer mucho a Senacid, que siempre ha estado muy aliado a nosotros, dándonos ese apoyo, y a través de Senacid hemos podido hacer el contacto con el expositor de fondo, que nos va a estar regalando mucha información sobre lo que es innovación desde las universidades. A todos, muchas gracias y bienvenidos a esta actividad. Muchas gracias, licenciado. En la mañana de hoy, 25 de octubre, el Papa Francisco nos hace un llamado a la oración por la paz en Ucrania y definitivamente por el futuro de nuestra humanidad. Para esto, llamamos al profesor Osvaldo Aparicio para que nos dirija en esta oración. Demos gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por todos los dones que nos regalas y toda la posibilidad y potencial. Cuando escucho la palabra emprendimiento, todo el mundo quiere llevar agua a su molino, pero siento que es una forma moderna de hablar del génesis, la capacidad de creación del ser humano. Siempre ha sido una disputa histórica, teológica, antropológica, la capacidad del hombre de construir y de destruir. El emprendimiento definitivamente es una posibilidad de poder construir y aprovechar todos nuestros recursos. En este momento, en esta mañana, hacer un alto, más que en el tiempo de nuestros corazones, por todos esos lugares violentos, especialmente la situación de Ucrania y Rusia. Pedirle que el Señor, el Espíritu Santo, le dé sabiduría a estos gobernantes y que puedan tomar decisiones para el beneficio de su pueblo y no para intereses particulares y en muchas ocasiones mezquinos. Pedir también por toda la migración de Panamá, esa situación que en estos momentos estamos viviendo en toda América, fundamentalmente aquí en Panamá, en Centroamérica, en la frontera de México con Estados Unidos. Pedir también por toda la migración de Panamá, en la frontera de México con Estados Unidos. Pedir también por toda la migración de Panamá, en la frontera de México con Estados Unidos. para argentinos de Panamá, en la frontera de México con Estados Unidos. Pedir también por toda la migración de Panamá, en vuestro Brasil. podamos construir tu reino, Señor. Todo esto te lo pedimos confiando en tu Jeho Cristo, que siendo Dios, vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, profesor, por esta reflexión y oración. Seguidamente, es importante mencionar que todo este mes de octubre se están realizando distintas actividades debido a que por segundo año consecutivo la Universidad Católica Santa María la Antigua celebra el mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Todas las actividades que se realizan buscan destacar, reforzar y promover diversas actividades tanto de investigación, extensión y también de innovación. En esta ocasión, nos reunimos para hablar específicamente sobre la innovación social y el emprendimiento, una visión desde la universidad. Para este conversatorio, nos acompaña el conferencista Carlos Mainar. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y es máster en Dirección de Empresas y Net Economía por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una especialidad en comercialización del conocimiento innovador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido subdirector del Centro Pimexporta de la ANIERM y su delegado en Madrid, España. Responsable del Campus Virtual del Instituto de Net Economía de Madrid, España. Coordinador del Sistema de Incubadoras de Empresa Innova UNAM. Y del 2014 al 2018, fue presidente de la Academia de Teorías de la Administración y las organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. A nivel internacional, ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Diseño de Misiones Estratégicas para Panamá. Cuenta con una certificación como administrador de incubadoras por la National Business Incubation Association y como educador de emprendedores por Bad Bunk College. Además, de haber participado en los programas líderes innovadores, invitado por la Royal Academy of Engineers del Reino Unido y visitantes líderes. Invitado por el Departamento de Estados de los Estados Unidos de América. Ha sido profesor emprendimiento, innovación y gestión de la tecnología de posgrado y la licenciatura en las facultades de Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Medicinas de la UNAM. Así como profesor de la Maestría de Comercialización de Conocimientos Innovadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los cargos que actualmente desempeña son Director de Vinculación Industrial de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología. Para el periodo del 2020 al 2022, consultor asociado de la firma de consultoría Cambio Tech. Y más recientemente, ha sido nombrado asesor del Secretario de Ciencia y Tecnología de Panamá. Sin más, nuevamente, recibamos con un fuerte aplauso en el escenario a nuestro expositor, Carlos Maynard. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las autoridades de la USMA. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y poder platicar con ustedes respecto a un tema que a mí, en mi caso, me apasiona y me gusta muchísimo, el tema del emprendimiento. Y no solo me gusta desde la parte teórica. Yo soy emprendedor. Yo he emprendido algunas veces de manera más o menos buena y otras ha sido un completo desastre. Y me ha ido fatal. Y he perdido dinero, he perdido plata. Pero lo único que no he perdido en ello es el entusiasmo. Y entonces es, bueno, así es el emprendimiento y vamos por la siguiente y a ver cómo sale. Entonces, de verdad, es un tema que me gusta, me apasiona, me interesa y me gusta mucho difundir. Y cuando me invitaron y me llegó la invitación por parte de Alexis para estar aquí con ustedes platicando acerca de emprendimiento, me decía, oye, me gustaría que habláramos un poco de innovación social y emprendimiento y tal. Yo no sé si soy la persona correcta para hablar de ello. No lo sé. A lo mejor no. Tal vez no lo sea. Es más, es muy probable que no sea yo la persona correcta para hablar de emprendimiento e innovación social. Porque yo creo que el emprendimiento y la innovación social no distan mucho del emprendimiento y la innovación sin el apellido social. Y ahí, yo he estado en foros en donde hay personas que hablan mucho de emprendimiento social y tal, y me cuestionan y me dicen, no, es que sí hay diferencias. Yo creo que no. Somos seres sociales. Somos entes sociales. Y como entes sociales, la actividad que realizamos es eminentemente una actividad social. Yo lo veo así. El emprendimiento es, cualquier tipo de emprendimiento y cualquier tipo de esfuerzo por innovar, busca dos objetivos. Un objetivo económico y un objetivo social. Y esto es como si tuviéramos una línea de este lado, el color negro, y de este lado, el color blanco. En el lado del color negro, tenemos a lo mejor a las empresas que buscan resolver de manera preponderante su objetivo social. Ayudar a las comunidades, resolver la pobreza, atender la migración, disminuir el impacto del cambio climático, etcétera, etcétera. De este otro lado, tenemos a las empresas cuya actividad eminentemente está buscando el lucro, ganar dinero. Y a lo mejor ahí podemos hablar de empresas transnacionales, yo qué sé. Si nos vamos a los extremos, podemos hablar de empresas como Monsanto, empresas como Nestlé, Bayer, etcétera. Y pues ellas los que buscan ese lucro. Pero, ¿qué no para lograr el lucro necesitan llevar a cabo acciones sociales? Es decir, resolver una necesidad en el entorno, resolver una necesidad entre la población. Yo qué sé, hacer, crear empleos, pagar impuestos, atender los requerimientos de sus clientes, etcétera. Y del otro lado, del lado negro, las empresas o las entidades que buscan apoyar a los requerimientos sociales no requieren de recursos económicos y no requieren de ganar recursos económicos para poder llevar a cabo de mejor manera el logro de sus acciones. La única diferencia desde mi lógica es que independientemente de si estoy de este lado o del otro lado, la única diferencia entre unos y otros es la preponderancia que le dan a la actividad que realizan. Mientras que de este lado preponderantemente se preocupa por la actividad social y el bien comunitatario, y de este lado se preocupan más por el lucro, de todos modos las dos tienen que hacer acciones sociales y de todos modos las dos tienen que generar ingresos económicos. Y si no los generan, y si no resuelven una problemática social, ni estas, ni estas funcionan correctamente. Entonces, en realidad el apellido social se lo podríamos poner a cualquiera, desde mi lógica. Entonces, por eso les decía yo, a lo mejor no soy la persona más indicada para venir a platicarles a ustedes de esto. Pero, entonces comencemos poniéndole, poniéndonos claros en qué vamos a entender cuando hablemos de innovación social. Y cuando hablamos de innovación social, me encontré esta definición que propone Universia, que Universia es un esfuerzo del Banco Santander que busca promover el emprendimiento entre la comunidad iberoamericana. Y entonces Universia plantea o dice, oye, nosotros que queremos promover el emprendimiento y la innovación entre las comunidades universitarias de América Latina, consideramos que la innovación social es aquella que es un conjunto de estrategias para generar ideas y proyectos que enfrenten problemas estructurales. Entonces, son ideas y planteamientos que buscan resolver problemas estructurales. Y, bueno, vamos a dejar ahí tantito la definición. No le movamos mucho. Sigamos adelante con la presentación y ahorita regresamos a la definición. Bueno, siguiente. Antes de comenzar, quiero platicarles algunas cosas. Entre 1970 y 1992, según un reporte que me encontré ahí por internet navegando, según la OCDE, la economía de Japón creció 173% y en ese mismo periodo el empleo solamente creció 25%. Crece la economía, hay plata, el empleo no crece al mismo ritmo. En la Unión Europea, el crecimiento fue del orden del 81% la economía, 9% el empleo de nuevo. Crece la economía, hay plata, el empleo no crece en la misma proporción. En Estados Unidos, la economía creció en términos reales 70% en ese periodo y el empleo 49%. De nuevo, no crecen al mismo ritmo. Cualquiera de ustedes me podrá decir, bien por tus datos, Carlos, muy bien, qué bueno que hiciste la tarea y que buscaste información, pero yo vivo en Panamá, yo no vivo ni en Japón, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos. Bueno, ¿en Panamá qué pasa? En Panamá, entre 1980 y el año 2021, según datos del INEC, la economía creció 1549%. Por eso son un país, Panamá es un país de renta alta, porque un crecimiento extraordinario, extraordinario, entre 1980 y 2021. Y entre 2000 y 2021, reduciendo el periodo de análisis, creció 500%, cinco veces el crecimiento de la economía, así detonó y creció monumentalmente. Ya quisiéramos en mi país, de donde yo vengo, en México, tener el 10% del crecimiento que ustedes tuvieron en ese periodo. Ya no digamos el 100%, cachito nada más de ese crecimiento. La población creció entre 1980 y el año 2000, 220%. Y en el periodo del 20, del 2000 al 2021, creció 90%. La economía crece, la población crece, pero la tasa de desempleo ha ido en aumento. 8.3% en 1980, 13.5% en 2000, 18.5% en 2020, 12% en 2021. En lugar de ir disminuyendo la tasa de desempleo, la tasa de desempleo va en aumento. Entonces crece la economía, aumenta la población, y la tasa de desempleo va en aumento. La población no indígena mayor de 15 años, en abril de 2022, fue de 199.249 personas, según el INEC. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? La población matriculada en 2019, en las universidades de Panamá, fue de 126.000. Hay más población indígena en Panamá que estudiantes universitarios en Panamá. Representa más. Y la población indígena de Panamá no está contabilizada en las fuentes de empleo formal. Entonces, lo que quiero que vayamos viendo y vayamos reflexionando es, hay un crecimiento económico, a Panamá le está yendo bien, sin embargo, eso no está reflejándose en los indicadores de mejoría o de estabilidad social. Hay un crecimiento poblacional grande, hay crecimiento económico, y no hay empleo, no se está generando el empleo a la velocidad que debería de generarse. La tasa de desempleo juvenil, según datos del Banco Mundial, se ha venido comportando así, miren, del 99 al 2019, que son los datos que reporta el Banco Mundial. Los últimos años, de 2013 a 2019, si se fijan, es una clara tendencia a que va aumentando el desempleo juvenil. Los jóvenes no están encontrando empleo y la tasa de desempleo entre los jóvenes va en aumento sustancialmente en Panamá. Luego, además, esto se conjunta con una serie de paradigmas que tenemos arraigados en nuestras cabecitas. A ver, les voy a pedir que, ahorita que yo les diga esto, me piensen ustedes y me digan quién de ustedes ha escuchado estas frases en sus familiares, en sus padres, en sus cercanos, que les hayan dicho esto. Mira, mijo, tú lo que tienes que hacer es ir a la universidad, estudiar, y cuando salgas de ahí, búscate trabajo en una empresa grande o en el gobierno. ya que hayas conseguido tu puesto en el gobierno o en una empresa grande, ya no le muevas. Ahí quédate. Ya ni le muevas. Quédate unos 30 años ahí. Ahí trabaja o 30 años. y retírate a los 60 y listo, ya tienes resuelta tu vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? Es del siglo pasado. Sí, sí, pero lo han escuchado. Varios, varios levantaron la mano. Pero esta idea está basada en una idea muy antigua. Les voy a platicar de dónde viene esta idea. Miren, la esperanza de vida en Panamá entre 1960 y el año 2022. En 1960 la esperanza de vida de Panamá era de 61 años. Hoy en día es de 79 años. Claro, si mi mamá me decía, bueno, mi mamá no vivió en Panamá, pero la situación en México no es muy distinta. Mi mamá decía retírate a los 60 años era porque la esperanza de vida era de 61 años. Entonces, era relativamente fácil. Retírate y te va a quedar dos o tres años ya para morirte. Pero pensemos, si una persona vivía 60 años y trabajaba 30, la mitad de su vida la dedicaba a trabajar. Era vida productiva. La otra mitad era cuando eras niño que no eres productivo porque estás preparándote para ser productivo. Pero era el 50% de tu vida. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Hoy en día las personas viven 79 años. 80 para redondear. 80 años. si tú te retiras a los 60 te quedan 20 años por delante. No son uno o dos años, son 20 años. 20 años que alguien va a tener que pagar esa pensión. Empezamos ahí a pensar quién va a pagar por esa pensión. Ok. Segundo elemento importante. Si vives 80 años y solamente trabajas 30 años de tu vida, solamente 30 eres productivo en tu vida, de 80, ya no llega a ser la mitad de tu vida productiva, ¿no? Es una pequeña parte de tu vida la que eres productivo. El resto del tiempo no estás produciéndole a nada a la sociedad, al país o a tu vida, a tus finanzas personales. El tiempo se reduce, ¿no? Y entre que te retiras a los 60 y vives a los 80 pues son 20 años que en realidad estás esperando que alguien más te mantenga. ¿Quién? ¿El Estado? ¿Que nos mantenga el Estado? ¿Que te mantenga 20 años después de que tú trabajaste solamente 30? Es decir, que te mantenga casi el mismo tiempo de lo que tú trabajaste. Y luego, además, veamos cómo va evolucionando la población de Panamá entre 1960 y 2020. Fíjense, la curva de arriba es una curva de la población de 15 a 64 años, la población de 0 a 14 años y la población de más de 64 años. La población de 0 a 14 años claramente va en disminución. Eso quiere decir que cada vez están teniendo, están habiendo menos niños. La población de 15 a 64 años va claramente a la alza. Eso quiere decir que la gente que ya nació va viviendo y si tenemos una esperanza de vida de 80 años, este grupo poblacional le falta por vivir pues, no sé, 50 años por delante, ¿no? Tiene en promedio. Y la población de 64 años también claramente va a la alza. La población está envejeciendo. Cada vez hay más personas de mayor edad, cada vez hay menos niños, si cada vez hay menos niños y cada vez hay menos población joven y más población adulta y estamos esperando retirarnos a los 60 años y que nos mantengan los jóvenes que vienen empujando detrás y los jóvenes cada vez hay menos, hagan cuentas díganme si da para que nos mantengan. Entonces la tendencia es menos jóvenes, la población va a comenzar a aumentar su edad, el tiempo de la fuerza laboral va a disminuir y van a aumentar los jubilados y hay menos jóvenes que están generando económicamente como van a sostener las jubilaciones de todos los adultos y además antes te retirabas a los 61 ¿no? Bueno, te tienen que mantener un año, dos, cinco si ya eres longevo pero ahora no, ahora te tienen que mantener 20 años miércoles eso está muy complicado y con las tasas de desempleo que veíamos hace rato la economía crece, hay dinero, hay plata, los empleos no están aumentando no están generándose nuevas fuentes de empleo la población está creciendo cada vez vivimos más años la proporción poblacional está envejeciendo uy yo venía aquí a escuchar a Carlos y luego voy a salir deprimido ¿qué hago? ya se fregó la cosa entonces me voy a recuperar la definición de innovación social la innovación social consiste en un conjunto de estrategias que se orientan a generar ideas y proyectos para enfrentar problemas estructurales queremos generar soluciones a problemas estructurales no sé qué piensen ustedes pero yo opino que lo que vimos hace rato es un problema estructural clave de nuestra sociedad clave ¿qué alternativas tenemos? les voy a platicar dos historias bueno tres de hecho pero aquí en la diapositiva solo tengo dos pero luego viene la tercera les voy a platicar dos historias bueno por la presentación que hicieron pero más por mi acento seguramente ya se dieron cuenta que yo no soy panameño yo vivo en México bueno yo ahora ya vivo en Panamá pero yo nací crecí viví muchos años en México y ahí conocí a estos dos emprendimientos el primero es un emprendimiento de una chica que se llama Siddhartha y la empresa se llama Casamaya Siddhartha y yo estudiamos juntos ella es de mi edad más o menos bueno ella se ve más joven que yo pero somos de mi edad aunque lo niegue Siddhartha y yo estudiamos juntos el bachillerato y estudiamos juntos la universidad y cuando salimos de la universidad Siddhartha decidió poner una empresa para hacer no sé cómo le llamen aquí nosotros le decimos stands para las expos estos lugares o stands o sitios donde las empresas pues van y lo montan en la exposición y participan en las expos y le iba estupendamente bien a Siddhartha le iba muy bien generó empleos tenía una base de carpinteros había contratado como 30 o 40 carpinteros que viajaban con ella por todo México a donde había una expo llegaban montaban stands ella los diseñaba ella y yo estudiamos administración entonces ella salió y administraba su negocio muy bien le iba súper bien y tenía su cuadrilla de 20 30 carpinteros todos muy trabajadores su empresa estaba ubicada en una zona de extrema pobreza de México entonces utilizaba a todos los carpinteros de la zona de esa zona les daba empleo y un día llega la pandemia y la primera actividad que se detiene en México son las expos y entonces me acuerdo que un día me habla por teléfono cuando estaba comenzando la pandemia me llama Siddhartha y me dice oye Carlos estoy muy preocupada porque como no voy a vender stands y las expos están detenidas tengo que mantener a 30 carpinteros y no tengo plata para mantenerlos ¿cómo lo puedo resolver? ¿qué ideas me das? entonces yo le dije no tengo ni idea y Siddhartha no sé pensemos a ver ¿qué cosas crees que la gente necesita estando encerrada en su casa y que tus carpinteros puedan resolver? piensa siéntate con tus carpinteros y díganle a ver pensemos qué está haciendo la gente en sus casas encerrado y que necesite carpinteros bueno está bien como a los tres semanas me llama y me dice ya sé qué voy a hacer voy a ayudarle a la gente que está encerrada en sus casas a hacerles jardines verticales y entonces empezó a armar este tipo de jardines con sus carpinteros y comenzó a decirle a la gente tú estás en tu casa quieres que te arreglemos tu jardín y te lo pongamos bonito para ahora que estás en tu casa lo puedas cuidar y puedas tal en la ciudad de México una ciudad que tiene 20 millones de habitantes la ciudad de México y la zona conurbana en donde la gente vive vivimos así asignaditos unos con otros decirle a la gente mira te voy a poner un espacio verde y bonito mientras estás trabajando en tu casa porque decirles a ustedes que les vamos a poner algo verde aquí en Panamá es en cualquier lugar donde voltees hay algo verde pero en la ciudad de México no yo si quiero algo verde viviendo en la ciudad de México tengo que tomar el auto y salir de la ciudad hora y media de tránsito para llegar a un espacio más o menos verdecito y que mi perro pueda correr tres metros y regresar en Ciudad de México eso es muy complicado aquí no aquí aquí hay verde por todos lados aquí crecen plantas sobre las plantas y plantas sobre las plantas que crecieron en las plantas aquí es impresionante bueno pues Siddhartha logró mantener a sus 30 40 carpinteros ofreciendo este servicio a las empresas digo a las personas hoy en día terminó la pandemia y platicando con Siddhartha me dice ya tengo dos líneas de negocio ahora hago jardines verticales para las casas y para las empresas que están regresando y entonces ahora me están contratando para que haga jardines verticales en las empresas y tal y además ya abrieron las expos y estoy haciendo expos ahora tengo más trabajo y más cosas así y ojo Siddhartha no es no era una chica millonaria estudió conmigo nosotros venimos de Universidad Pública de México los dos estudiamos en escuelas públicas nada de plata así de hijo de empresario rico nada 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 segundo ejemplo también allá en México conocí yo a mí me tocó dirigir el sistema de incubadoras de empresa de la UNAM y ahí me tocó conocer a un jovencito cuya familia era muy humilde vivían en una zona muy humilde de México que seguramente más de alguno de ustedes se ubica se llama Xochimilco que es donde están las chinampas las barquitas estas que tienen flores en el frente y que son muy famosas bueno en esa zona que es una zona donde están las barquitas es muy bonito pero la gente que trabaja en las barquitas vive en una zona relativamente pobre y él vivía ahí y él estudió en la universidad su papá había estudiado en la universidad no se había graduado y había trabajado toda su vida en una empresa que hacía filtros de aire y el papá veía que los filtros de aire que se necesitaban los filtros de aire son para los sistemas de aire acondicionado y por ejemplo en zonas donde en la industria farmacéutica en la industria de alimentos se necesita que el aire que está dentro esté totalmente puro y entonces se hacen filtros de aire que limpian el aire dependiendo los niveles de pureza que se necesitan en México como en muchos países de América Latina los filtros de aire son importados no se fabrican en los países sino los importan y es un mercado que si tú levantas un pedido te lo entregan hasta dentro de seis meses se tarda muchísimo porque es muy complicado conseguir los filtros de aire que se necesitan porque solo se hacen en ciertos países del mundo entonces el papá que trabajaba en una empresa de filtros de aire un día llegó con su jefe y le dijo oiga aquí hay un plano de una máquina que yo diseñé que creo que puede eficientar los procesos de elaboración de filtros de aire hasta la mitad el jefe agarró el plano lo vio dijo esto que sigue trabajando hizo bolita el papel y lo tiró a la basura el papá llegó y le contó a este chico José Antonio oye mira diseñé esto y mi jefe dice que no funciona pero yo creo que puede ser una alternativa importante para hacer filtros de aire y entonces el chico le dijo yo escuché que en la UNAM en la universidad hay una incubadora dame tu hojita me voy a ir y me voy a inscribir y llegó y dijo mi papá tiene una idea de hacer una máquina de filtros de aire es esta y quiero poner una empresa para hacer esto y lo comenzamos a trabajar con él a ir apoyándolo tal chico de extracción muy humilde muy humilde finalmente después de mucho trabajar con él logramos que un banco le otorgara un crédito como de a ver en dólares serían como 50 mil dólares más o menos logró su crédito de 50 mil dólares que el papá decía yo con 50 mil dólares construyo una una máquina consiguió la plata hizo la máquina el papá renunció necesitaban un lugar donde construir entonces fueron con la abuelita y no sé qué le dijeron a la abuelita la convencieron y la abuelita dio las escrituras de su casa en prenda yo dije si esto no funciona nos vamos a medir todos al infierno por dejar a la abuelita sin casa puso la abuelita puso la abuelita la casa en prenda con el banco otorgaron el crédito consiguieron una casa un espacio rentado ahí abandonado ahí metieron la máquina y empezaron a fabricar filtros de aire yo me acuerdo que fui a la inauguración de la empresa y para festejar o celebrar la inauguración nos sentaron en cajas de cartón estábamos todos sentaditos en cajas de cartón comiendo pizza corte a tres años después el chico tiene una nave industrial siete máquinas de filtros de aire es el líder del mercado en México y hace unos días hablaba yo por teléfono con él y me dice oye traigo otro proyecto en el que estoy invirtiendo estoy desarrollando una tecnología para RFID inalámbrico y no sé qué el chico ya es todo un super empresario y da empleo a 150 personas 150 familias dependen de los filtros de aire que él elabora la empresa se llama Adfil y hace filtros de aire y en la pandemia comenzó a hacer estas mascarillas de alta densidad para el trabajo en fábricas y tal ejemplo tres bueno no se alcanza a ver muy bien pero ahorita yo se los platico les voy a platicar cómo se hace el chocolate el chocolate se cosecha siembras cacao obtienes el cacao cosechas el cacao luego lo tienes que quebrar para sacar el grano se abre el fruto del cacao se saca el grano se pone viene a fermentar ya que está fermentadito y como tres cuatro días ahí fermentado lo secas extiendes todo el cacao lo pones a que se seque a que le dé el sol que se seque se seca luego ya que está seco lo toestas lo descascarillas lo pones a tostar y tal luego lo mueles y lo conchas como irlo moliendo 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 hasta que se forma la pasta que conocemos como chocolate se le agrega azúcar y se prepara el chocolate y listo es el proceso del cacao les voy a platicar en Panamá hay una empresa que se llama Miami Organic Cacao Miami es fundada por una egresada universitaria que se llama Mavis Ortiz que está a cargo de la formación de 40 mujeres de la etnia 9 para la producción cultivo de chocolate artesanal sostenible es egresada de agronomía recursos naturales ganadora de la medalla de bronce de cacao excellence del salón de cacao de París el cacao que Miami hace es de calidad no se anda con cosas como las de los chocolates que nos compramos en las tiendas no este es chocolate de verdad promueve una empresa social que paga de manera justa a los productores de cacao cada mes produce 4000 pastillas de cacao y 400 kilogramos de chocolate y ofrece visitas guiadas a las plantaciones de cacao y a la finca en la que lleva a cabo estas acciones brinda capacitaciones a la comunidad indígena realiza cruzas e injertos para controlar plagas y hacer cacao orgánico y no utilizar agroquímicos y por ejemplo el hongo de la molinilla es una enfermedad muy característica de este tipo de plantas y ella ha logrado desarrollar técnicas que evitan que se le pegue esta plaga si se le pega podría perder el 80% del cultivo 80% de la producción perdida entonces esto se elimina totalmente si le agregas agroquímicos a la planta y ahí dice yo no le voy a agregar agroquímicos pero entonces tengo que desarrollar técnicas que me ayuden a eliminar ello luego además ha experimentado con técnicas de secado yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero secar algo en Panamá cuesta un trabajal aquí secar las cosas no se seca nada imagínense el cacao poner el cacao extendido a la mitad de la selva esperando que se seque pues eso está en la fregada y si llueve que en Panamá como llueve pues entonces menos entonces tuvo que comenzar a desarrollar estos como invernaderos de secado en donde lo que utiliza son celdas solares los cubre y por dentro controla la temperatura la humedad la iluminación utilizando dispositivos electrónicos le pone sensores y va controlando los mediante vía remota los sistemas internos para poder secar el cacao adecuadamente y utiliza panes solares parecidos a los invernaderos y una vez que se seca el chocolate con el cacao que obtiene tiene su laboratorio en el que identifica las mejores combinaciones tiene un laboratorio en donde prueba a ver este tipo de cacao con este otro tipo de cacao para obtener sabores adecuados entonces en la en el proceso de cacao que yo les había dicho hace un momento ella emprende da capacitaciones agroforestales y manejo de plagas a las comunidades y ofrece las capacitaciones ¿no? ha desarrollado técnicas de fermentación e identificación de microorganismos para que el fermentado sea más adecuado entonces y ofrece a productores de cacao microorganismos que ayuden al fermentado ha diseñado ha diseñado espacios para el secado utilizando celdas solares control de temperatura etcétera y entonces vende esta tecnología se la ofrece a otros productores de cacao que quieran implementar ello comercializa máquinas de conchado y las técnicas para moler el grano vende al consumidor final cacao y chocolate y hace visitas guiadas a los campos a los invernaderos y al laboratorio o sea la mujer emprende por todos lados a lo largo de toda la cadena de valor de chocolate ella va emprendiendo en una cosa en otra cosa en otra cosa en otra cosa en otra cosa bueno pregunta ¿qué ven en común en estos tres casos que les acabo de platicar? ¿qué coincidencias encuentran? no me dejen solo en esto estamos juntos así los grillitos ¿cómo? ok punto número uno le dan mucha importancia al factor humano el factor humano es relevante en los tres emprendimientos buscan cómo resolver la vida ¿no? no sé nada nada los frena van para adelante y buscan cómo resolver las cosas se preocupan por la plata o sea se preocupan por el talento humano por resolver problemas pero le prestan atención al dinero es negocio hay que ganar dinero si no ganan dinero pues como como funciona ¿no? bueno esos tres puntos yo no los había visto pero son muy valiosos y muy importantes yo les voy a decir tres tres adicionales a esos que había visto todas nacieron siendo empresas chiquitas ninguna fue así como la súper empresa que nació y ¿no? que eso se lo debemos a Hollywood Hollywood nos ha vendido que los emprendimientos son así grandototes y millonarios y todos somos todos tenemos que ser Jobs o todos tenemos que ser Zuckerberg no es cierto podemos no ser eso y también pueden ser emprendimientos muy importantes tuvieron una gran idea que tiene que ver con la búsqueda de soluciones ¿no? un reto y cómo van creando una solución a partir de esa idea no tenían dinero ninguno de los tres comenzó con plata no tenían dinero y los tres eran universitarios ¿qué diferencia hay entre ellos y ustedes? a mis ojos ninguna lograr esto exige comprender el contexto de negocios y los retos que se enfrentan para poderle generar soluciones a esos retos ¿no? lo que dices encuentro un problema ¿cómo le busco la solución a ese problema? tener claro el proceso para identificar oportunidades de negocio no te olvides del dinero es importante la plata hay que prestarle atención a la plata porque eso me ayuda a generar las soluciones generar una propuesta de valor adecuada y muy importante hacer lo que nos apasiona meterte a hacer o a emprender en cosas que realmente te gustan y que te apasionan entonces regreso a la definición de innovación social estrategias que se orientan a generar ideas y proyectos para enfrentar problemas estructurales que no están resolviendo problemas estructurales y que no están generando soluciones yo creo que siguen que estamos en la línea de la innovación social decía este hombre que tenemos aquí el filósofo español José Ortegui Gasset que este hombre vivió en la época de los 30 del siglo pasado enfrentó la guerra civil española y durante el proceso de la guerra civil española escribió un ensayo bien interesante que se llama las misiones de la universidad es un documento como de 30 40 páginitas y Ortegui Gasset reflexiona y dice ¿cuál es el papel de una universidad? ¿para qué existe una universidad en el mundo? y entonces él dice bueno pues habitualmente para enseñar es la enseñanza y la investigación pero él reflexiona ¿y hasta ahí deben de quedar las cosas? ¿o tendríamos que ir más allá? y entonces el siguiente planteamiento que hace Ortegui Gasset es las universidades tendrían que apoyar la solución de los problemas nacionales sustentando esto en el conocimiento ¿cómo creo soluciones a los retos basado en el conocimiento? ¿dónde se gesta el conocimiento? en las universidades ¿no? y entonces Ortegui Gasset dice las universidades deberían de jugar ese papel el papel de generar soluciones basado en el conocimiento ¿a qué? soluciones ¿a qué? a los problemas estructurales las universidades son el sitio en el que se genera el conocimiento las universidades son el sitio en el que se debe de alentar la búsqueda de soluciones entre alumnos profesores e investigadores las universidades deben convertirse en centros que fomenten las habilidades del alumno para crear esas soluciones la vinculación de la universidad con el entorno debe girar alrededor del proceso educativo es decir ¿cómo formo jóvenes que salgan vean los problemas y les busquen soluciones? porque si creemos que el papel del universitario es salir a buscar trabajo ya vimos hace rato que los empleos vienen en disminución van disminuyendo cada vez hay más desempleo y mi papel en la sociedad es generar soluciones si los universitarios no generamos soluciones a la sociedad ¿quién lo va a hacer? ¿los que no estudiaron una carrera universitaria? ¿los políticos? ¿o los universitarios somos los que estamos llamados a ello? hay un autor que dice que hay varios tipos de universidades y este autor se llama Clark Burton y él dice que hay universidades académicas que son universidades que solo enseñan hay universidades clásicas en las que se enseña y se hace investigación Burton dice hay universidades sociales las sociales son aquellas que asumen su papel en el entorno en el que se encuentran y tratan de ir encontrando soluciones alrededor quinto nivel de la universidad dice Burton es la universidad empresarial que entiende el rol que juega en la sociedad pero entiende también que el conocimiento vale y entonces ¿qué es? a ver comunidad tú tienes ese problema y yo tengo este conocimiento para resolverlo ¿cuánto me das por mi conocimiento para ayudarte a resolver el problema? y te vendo el conocimiento el quinto nivel de universidad es la universidad emprendedora y dice Burton la universidad emprendedora igual que la empresarial entiende que el conocimiento tiene un valor y que si sale al mercado y presenta el valor el conocimiento va a encontrar una solución pero a diferencia de la universidad empresarial la emprendedora no sale a vender el conocimiento sino a resolver el problema y a ver cómo puede obtener una retribución por ese conocimiento es decir como decía mi abuelita crea el trapito y el remedio ¿no? sale y dice aquí está el conocimiento que te va a resolver ese reto y ahora vamos a ver cómo hacemos para que eso genere beneficio económico no sólo es crear la solución es preocuparte por el dinero son las dos cosas juntas entonces las universidades dice Burton que buscan ser emprendedoras son organizaciones flexibles que responden de manera coherente a las exigencias del entorno y que sin que ello represente una amenaza a sus actividades académicas al revés es yo tengo una labor académica que resolver entonces esa labor académica la voy a fomentar o la voy a impulsar llevando a cabo estas acciones promoviendo soluciones en el entorno y tiene cinco características la universidad de este tipo trabajo colaborativo atiende las problemáticas sociales interactúa con el entorno forma personas que solucionan problemas y busca la aplicación de conocimientos como yo como universidad como veo los retos y formo a las personas que puedan salir ver los retos y resolver esos problemas eso exige romper paradigmas exige el conocimiento no se transmite lo construimos yo no soy dueño del conocimiento sino en la universidad del conocimiento lo vamos a construir porque hay que crear cosas nuevas no es vienen ustedes y yo les viarto mi conocimiento y mi sabiduría no 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 es el conocimiento lo tenemos que construir entre todos el profesor es el poseedor del conocimiento no el profesor es un facilitador a ver chicos vámonos a ver los problemas qué retos hay en el entorno cómo creamos soluciones a esos retos y entonces yo soy la guía y vamos a trabajar juntos a resolver esos problemas el objetivo es la retención de conceptos no el objetivo es resolver problemas a mí qué me importa que te sepas el concepto de memoria eso no es lo importante lo importante es que sepas resolver el problema que se está enfrentando cuántas veces hemos ido a un empleo y pides trabajo y en la entrevista te dicen a ver Carlos tú dices que estudiaste administración sí dame el concepto de administración y si no te lo sabes no te doy el trabajo nunca pero si yo llego y pido un empleo me van a decir platícame cómo has resuelto estos problemas en tu vida cuéntame qué soluciones has generado cómo las has implementado nunca me preguntaron nunca 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 un concepto de memoria y en la empresa sí bueno en la empresa y en las instituciones si yo no resuelvo llega mi jefe y me dice mira tú te sabrás muy bien los conceptos de memoria pero aquí no me sirves porque no resuelves nada adiós vámonos el aula es un sitio rígido dice Clark Burton no el aula es un laboratorio es más ni siquiera tiene que ser un lugar físico el aula está donde hay un problema y hay un grupo de jóvenes y un profesor guía que los ayuda a resolver el problema entonces no se necesita ni siquiera un aula de cuatro paredes porque el emprendimiento está en el conocimiento que recibimos y que construimos juntos en las universidades acá arriba tengo los datos los datos son hechos y cosas y referencias cuando juntamos los datos y los estructuramos generamos información la información la encontramos en todos lados en nuestros dispositivos electrónicos en un libro en la biblioteca pero eso no sirve para nada si la información no la asimilamos no nos sirve de nada la información hay que asimilarla para que se convierta en conocimiento y entonces ese libro lo leo lo incorporo a mi cabecita y se transforma de ser información a ser conocimiento pero el conocimiento no sirve de nada si yo no creo una solución con él el paso siguiente es la inteligencia la inteligencia es ok yo con este conocimiento como veo un problema y como le creo una solución al problema con mi conocimiento para eso sirve venir a la universidad para entender mejor los problemas problemas más complejos y crearle soluciones y al último está el emprendimiento el emprendimiento es yo creo la solución pero si no la pongo en práctica ¿de qué sirvió? entonces tengo que emprender para llevar esa solución al mercado y que resuelva el problema de verdad entonces es emprender desde el conocimiento mientras más conocimiento tenga mejores soluciones puedo generar mientras menos conocimiento tenga pues menos soluciones voy a poder crear y además el valor del insumo del conocimiento va a ser el valor de la salida de las soluciones si yo le meto a mi cabeza conocimiento vano sin sentido que no sirve para nada pues yo voy a estar pensando en soluciones en pura tontera ¿no? en la medida en la que yo voy alimentando conocimiento valioso y enriquecedor voy a ser capaz de crear mejores soluciones en el entorno pero si yo estoy viendo todos los días la rosa de Guadalupe ¿qué cosas se me van a estar ocurriendo para resolver en el problema en la sociedad? ¿no? en cambio si yo me enriquezco de conocimiento científico académico ¿qué cosas voy a poder generar de soluciones en el entorno? por eso la importancia del conocimiento que le metemos a nuestra cabecita entonces el conocimiento puede ser la clave del emprendimiento de las soluciones y de los retos sociales estos dos autores que tengo aquí se llaman Jell Nostrom y Jonas Riedersal son doctores en economía de la Universidad de Estocolmo y ellos tienen un libro que se llama Funky Business y dice el primer párrafo comienzan diciendo los marxistas estaban en lo cierto y dicen ah chihuahua ya empezamos mal con el libro mejor lo tiro no ellos dicen los marxistas estaban en lo cierto los marxistas decían que los trabajadores deberían de ser los dueños de los bienes de producción y hoy en día es así los medios de producción hoy en día pesan 1300 gramos son de color gris y todos los llevamos aquí arriba es el cerebro humano los trabajadores hoy en día somos dueños de los medios de producción somos dueños del cerebro ¿por qué? porque el conocimiento es el que genera el emprendimiento y decía Darwin las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes sino aquellas que se adaptan mejor al cambio en la lucha por la supervivencia los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno cómo resolvemos problemas y cómo nos adaptamos mejor a los retos del entorno esos son los que sobreviven y entonces ahora sí vamos a hablar de innovación en términos generales la OCDE dice que la innovación es un nuevo o mejorado producto o proceso volteemos a ver a nuestro entorno y veamos qué de lo que hay en el entorno requiere de un nuevo producto o un nuevo proceso que ayude a resolver los retos que estamos enfrentando porque no hay que inventar el hilo negro cuando decimos algo nuevo dice la OCDE no es necesariamente algo radicalmente nuevo miren las innovaciones ¿no? cómo pasamos del fonógrafo a Spotify no hay una o sea se va innovando pero es el mismo es la misma cosa o cómo pasamos de la carreta al vehículo eléctrico es lo mismo solamente hay que ir haciendo cómo lo vamos haciendo de manera diferente pero lo mismo cómo vamos haciendo las mismas cosas de manera gradual y entonces ustedes me dirán Carlos ¿qué preguntas tengo que hacerme? a veces pensamos que el emprendimiento es algo muy complicado y que se requiere mucho dinero hay emprendimientos de gran impacto en las comunidades chicos volteen a ver a su alrededor hay muchas oportunidades y con su conocimiento pueden resolver esos problemas miren los retos que hay aquí en todos los días estas fotografías son todas de Panamá desigualdad migración manejo del agua manejo de los desechos y de la basura con lo que ustedes saben no podrían encontrar soluciones a todo ello y generar emprendimientos y eso no es emprendimiento social ¿qué dicen? yo pienso que la solución está en la universidad cuando me invitaron a dar la plática y me dijeron oye Carlos queremos que nos platique sobre emprendimiento social desde la universidad yo dije no sé si soy el más apto porque de pronto el concepto de emprendimiento social académico y tal no siempre es el que yo identifico pero yo creo que el emprendimiento venga de donde venga si lo hacemos las personas pensando en las personas y en los retos que tenemos enfrente es un emprendimiento social muchas gracias para los estudiantes que están aquí presentes y para que también repliquen con otros apoyamos esas ideas que ustedes tengan de proyectos de emprendimiento nosotros tenemos enlaces con Senacit y otras instituciones y organizaciones con los que podemos tal vez tocarles las puertas pero necesitamos lo que menciona Carlos que esa idea que uno tenga la pueda esbozar en un documento algo que quede claro en qué consiste el proyecto si han hecho algún estudio del proyecto qué tan rentable podría ser el proyecto y nosotros desde el centro los apadrinamos y los vamos llevando y tocamos puertas juntos para que tal vez Senacit y otras instituciones nos puedan dar el dinerito entonces anímense si tienen algo ahí habría que desarrollarlo eso era lo que quería agregar bien gracias Carlos bueno definitivamente que ha sido un espacio en donde estamos seguros que todos los asistentes lograron adquirir nuevos conocimientos muchas gracias Carlos por tan interesante exposición esperamos que no sea la última vez que podamos contar con tu presencia aquí en la Universidad Católica Santa María la Antigua finalmente ha llegado el momento de despedirnos gracias a quienes nos sintonizaron a través del YouTube de la USMA y nuevamente invitarlos a seguir participando de nuestras actividades en este mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión hasta la próxima